Bendecido despertar, en la voz Alma Gutiérrez Alaben al Señor, aclamen su nombre Proclamen entre los pueblos sus hazañas Canten y toquen para Él Pregonen todas sus maravillas Enorgullezcanse de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurran al poder del Señor Busquen constantemente su presencia Recuerden sus acciones potentosas Sus prodigios y sus justas decisiones Ustedes estirpe de Israel Su elegido Él es el Señor, nuestro Dios Sus leyes dominan toda la tierra Él recuerda eternamente su alianza La promesa hecha por mil generaciones El pacto que selló con Abraham El juramento que hizo a Isaac Y que confirmó como ley para Jacob Como alianza perpetua para Israel Primera de Crónicas Capítulo 16 Versículo 8 al 17 Señor Confío en tus promesas Y sé que has de venir Para salvar a vivos y muertos A cumplir tu palabra Y a darnos la vida eterna Donde no habrá más enfermedad Ni más dolor Solo tu amor y tu paz Bendito seas Señor Amén